Santa Sede El Vaticano destaca sus buenas relaciones diplomáticas con Israel. El Vaticano destacó las buenas relaciones entre la Santa Sede y el Estado de Israel durante la visita del presidente israelí Reuven Rivlin al Papa Francisco este jueves 15 de noviembre. Además de su encuentro con el pontífice, el presidente Rivlin se ha reunido también con el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin y con el secretario para las Relaciones con los Estados, monseñor Paul Richard Gallagher. Según informó la sala de prensa del Vaticano por medio de un comunicado, durante los cordiales coloquios que han tenido lugar cuando se aproxima el 25º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas, se han recordado las buenas relaciones entre la Santa Sede y el Estado de Israel. Por lo que respecta a las autoridades estatales y a las comunidades católicas locales, se ha manifestado el deseo de alcanzar acuerdos satisfactorios sobre algunas cuestiones de interés común.